Las buenas, las malas y el bam bam. Regresamos. Por acá se van a ir presentando cada una de ellas para que las conozca y pues sepamos de qué se trata para el próximo 10 y 15 de septiembre. Cositas, bienvenida, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María del Carmen Rivera Tristán. Ok, ¿y cuántos años tienes? Dieciséis años. Bueno, dieciséis años, ok, ¿y por acá? Lupita, dieciséis años también. Ah, sume, chava. ¿Y por acá? Dieciséis años. Ay, galla, Ruth, bienvenida. ¿Por acá Cositas? Hola, mi nombre es Mónica Albon de Uno y tengo veinte años de edad. Mónica, aquí está Mónica, ¿y por acá? Pues, buenas tardes, mi nombre es Blanca Brórez Parza Valdés, tengo dieciséis años de edad. Ah, bueno, estamos parejitos de la competencia, así que no hay bronca, no hay bronca. Muchachas. Ay, espérate ya. Vamos a hablar con las muchachas para que nos platiquen cómo se sienten. Hay nervios, están a poquitos días ya del certamen y saber quién es la más jícama de cocosío. ¿Tienes nervios, Lupita? ¿Hay nervios? ¿Existen nervios? Sí, sí, pocos, pero no. ¿Sí? Se controla. Ah, eso. Oye, ¿qué te parece aquí los contrincantes? Hay madera, ¿eh? Hay madera. Si así hay de dónde, ¿eh? ¿Cuál va a ser tu estrategia para ganar? Pues, echarle ganas y desenvolverme bien, como se sabe uno. Ok, por acá, muchachas, ¿qué les dijo la familia por aquí? ¿Qué te dijo la familia cuando dijiste, jefa, es que yo quiero ser candidata? ¿Qué te dijo? Pues, la típica, la mamá bien emocionada y el papá con su que no, que esos escándalos no y así, pero al último los dos aceptaron y, pues, me están apoyando. ¡Órale! ¿Cómo han sido las prácticas por acá, muchachas? ¿Qué alguien me haga a favor de, han sido difíciles, comen, cenan, van a la escuela, el novio, la familia, las tareas, a qué hora me atienden a mí? ¿Qué onda? Bueno, pues, realmente todas las prácticas se han ajustado más que nada a nuestros horarios, respetando, pues, nuestros horarios de clases, trabajo y estar en la familia. Y, pues, entre estas hemos tenido diferentes actividades, como son clases de expresión, de expresión oral, clases de maquillaje, de postura, de actuación, entre otras, y, pues, por las que aún vienen. Ok, por acá, por este lado. ¿Cómo te ha servido esta, esta etapa de tu, de tu, bueno, de desenvolverte ante cámaras, micrófonos, formar parte de, de las figuras públicas de Cosío? ¿Cómo te ha servido estas clases que te están impartiendo? En lo personal. Acá en lo chido, acá el que digas, no, pues, sí, soy acá, bien chido. Bueno, para mí es una experiencia muy bonita, ha sido de las mejores experiencias que en mi vida he tenido. Estoy muy agradecida a todos los que me han apoyado. Este, para mí, pues, esta experiencia verdaderamente me ha servido bastante y, más que nada, la estoy disfrutando mucho. Gracias a todos los seres que me apoyan, la estoy disfrutando cada momento. ¡Ay, ya ves, ahorita ya ando practicando para el 16 de acá! ¡Ay, no vayas! ¡Ah, maravilloso! ¡Bien, bien hecho! ¿Cuál es el mayor aprendizaje hasta la fecha? Hasta ahorita que andan, me imagino que ahorita andan en una gira de medios. ¿Cómo ha sido el aprendizaje? ¿Cómo lo has vivido el día de hoy? Mi aprendizaje ha sido muy, muy bonito. Bueno, fue el aprendizaje, fue el que más hemos aprendido. Ser una postura mejor, tener una caminata para poder luchar entre, entre nosotras, entre todas. Tener un mejor caminato y tener, este, seguridad, seguridad para todas. Y, pues... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante! Oigan, muchachos, ¿me pueden enseñar lo que aprenden día? Bueno, me imagino que todas las tardes, ¿no? Todas las tardes, ¿no? Se van a... Ok. A ver, pues díganme cómo le hago a ver por acá. A ver, díganme. Yo no sé nada. Yo no... Tienes que parar uno. A ver, ¿me prestas el micrófono? Ok. ¿Primero cómo? Pues primero, ¿cómo nos tenemos que parar? Para hacer decirnos la figura. Eso ya me lo aprendí. Y así. Ok. Se ve más mono. Y luego, ¿cuál es el primero? Este para adelante. Sí, o sea. O sea, así es. Y luego, y luego para atrás también era. ¿Vale, padrón, no? Ok. Oigan, muchachas. Eh, ¿cómo? Ciudad. Y luego, ¿cómo es el famoso? Corto, corto. Larga, larga. No, a ver, a ver, muchachas. Aquí juntitos todos. A ver. Corto, corto. Ah, es así como de pulir. Encerar. Pulir. Acá hay acá. Oigan, muchachas. El apoyo de la presidencia municipal, ¿cómo ha sido para ustedes? Platíquenos. ¿Cómo, cómo las protegen? Si las consienten, las chiquean, las regañan. Platíquenos. ¿Cómo ha sido el apoyo del patrón por la Feria de Cocío? Bueno, nos, nos han chiqueado mucho. La verdad, nos consienten demasiado. El apoyo de toda la presidencia, bueno, ha sido bastante grande. De hecho, el estar aquí se lo debemos a ellos, que para nosotros ha sido una experiencia nueva. Y, pues, muy bonita, como lo vuelvo a repetir. Ok. Y además, este, bueno, han sido muy atentos todos con nosotros y nos han protegido bastante de críticas, de todo tipo. Bueno, ha sido de los certámenes, bueno, se está preparando para el certamen y ha sido de los mejores. O sea, que sí, sí los cuidan, sí las chiquean, sí les dan como el espacio. Ah, es que voy a plantear con el nombre. No es ronco, tú eres. O sea, sí las chiquean, acá es chidote. Bien hecho, perfecto. Bueno, en ese aspecto, no tan dulce, nos consienten en el ámbito de que siempre buscan de traernos los mejores maestros, el mejor vestuario para adecuarnos, pero claro, siempre exigiendo lo necesario para que podamos florecer en este ámbito. Bien hecho, es que yo siempre he dicho que lo nuestro no es el, o sea, nuestro problema no es económico. Nomás es de actitud, de la gente, de la gente. Ok, oye muchachos, vamos a hacer una dinámica rápidamente porque, o sea, no lo están viendo 100 personas, 200 personas, no. Lo están viendo más de 15 mil personas en este momento en la pantalla de Ultra Televisión. Entonces, a ver Lupita, vamos a platicar. Te vamos a hacer una pregunta como si yo fuera el maestro de ceremonias. Me la ponte aquí, me prestas el micrófono. Gracias. Y con usted la candidata Lupita. Lupita, ¿qué me puede decir de la muerte? Del perro que atropellaron en la carretera. Qué cruel es. Que no se fijan a manejar los tazones. ¡Bravo! 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 A ver, tú cositas. Ven. ¿Cómo te llaman, bro? Aurora. Aurora, Aurora. Y con ustedes Aurora, candidata a la reina de la ciudad de Aguascalientes. Ahora, ¿qué nos puede decir de la devaluación en Chingón Cuaca? Pues supongo que la devaluación no ha de haber sido por problemas que tenían ahí entre ellos mismos, entre la administración y la gente de su pueblo. ¡Oh, manches, manches! Vale la pena. Así se preparan. Bueno, o sea, de eso se trata. Primero, talento, carisma y, por supuesto, también se evalúa, me imagino, que la capacidad intelectual para resolver problemas y hablar de los temas que hoy nos acogen en la actualidad. Bueno, muchachas, pues de verdad, muchas felicidades, la mejor de las suertes para todos. La neta, si ustedes me dejaran escoger, pues me quedaba contada, ¿no? Para cuando se fuera. Me regaña mi jefa. Pero bueno, la mejor, la mejor de las suertes para todos. Solamente me resta pedirles que inviten a toda la gente de Aguascalientes a que vaya el próximo 10 y que vaya el próximo 15 a disfrutar de las fiestas patrias allá en Cocío Aguascalientes. ¿Quién me hace la invitación, por favor? Comienzo yo. A todas las personas que ya conocen la tradicional feria de Cocío, pues que la sigan visitando y a los que no, que se den la oportunidad de conocerla para que vean las diferentes actividades que se programan y cómo festejamos nosotros. Ahí las esperamos el 10 para el día de la elección de la reina. Y el grito del 16 de septiembre, el 15, perdón, el 15 de septiembre es el grito a las 8 de la noche empieza, me imagino que es todo el rollo, ¿no? La coronación, excelente, excelente. Vale la pena, los invitamos a que se vaya usted a dar una vuelta y conozca el estado, conozca sus municipios, la gente que conformamos este bellísimo estado de Aguascalientes, donde estoy en esta cámara. Ok, a la gente que conformamos este estado, lo invitamos a que disfrute de las tierras bonitas que son allá, Cocío Aguascalientes. Que yo soy allá también, hombre, saludos para toda la gente de Cocío Aguascalientes. Tierra de la uva, del maíz, de la pájara, de la coneja, del chile, de la colcha, de dientes, de todas las tierras de todos aquellos. Saludos, con mucho gusto a la gente de Cocío Aguascalientes. Oigan, muchachas, esto se los voy a recomendar yo, es una dinámica rápidamente antes de irnos al corte comercial. Esto lo tienen que hacer antes de salir a la pasarela y decir sus palabras, ¿ok? Mi estimado Adolfo, por favor, pónganse atrás de mí, así, 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 muy bonito, yo les voy a hacer unos... Son aerobics, son aerobics, son aerobics, ¿ok? Abrimos el compás, muchachas, por el amor de Dios. Écale, hay así porque trae infanla, hay así. La mano derecha, aquí así, ¿ok? Aquí así. La mano izquierda, aquí así, ¿ok? Y decimos, a la izquierda. A la derecha. Para adelante. Para atrás. Y aquí, vueltas. ¿Ok? ¿Ok? Pero este es el ritmo del sonidito, señor DJ, pónganle play, por el amor de Dios. Pónganle play, dice... ¡Pónganle play! Mira, tomas, 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 tomas. ¡Pónganle! ¡Pónganle! ¡Pónganle, muchachos, que el tiempo de televisión es muy caro. Aquí está. Así se despiden las candidatas a la reina de la feria... Bueno, de las ferias patrias de Concillo. ¡Pónganle! 10 y 15, ahí en el municipio de Concillo. ¡Pónganle play! Dice, otra vez, DJ. ¡Un, dos, tres, dos! ¡Tomas, tomas, tomas! ¡Toma, toma, toma! ¡Curta comercial! Y regresamos de hora, gracias, muchachos. Bienvenidas. ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ah, cómo que haces? ¡Beso, beso!